¡Suscríbete al canal! Bueno, y bueno, nos pudo hacer mucho resumir, pero sobre todo las palabras que dijiste, nos llamaron mucho la atención, que tú no te sientes menos, pero que hay un doctor y un abogado contra los que vas a conferir, a ver cuéntanos cómo está esta categoría, cómo fue el premio. Bueno, es que yo estoy en Nueva York, voy a ir a presentarme un proyecto representando a México contra inversionistas de otros países, bueno, voy a tener un proyecto, pero además de eso estoy nominado aquí en México con el premio nacional del emprendedor. Y estoy en la categoría de estudiantes, donde estoy concursando contra un chico que es del TEC de Monterrey, que es doctor, y una chica que es de San Luis Potosí, me parece, y está estudiando para abogada. Ok. Y soy el pequeño, soy el más pequeño. El más pequeño, pero no el más débil. No, Javier, ahí es donde tienes que demostrar, ¿no? Sí. Pues, ¿cómo está aquí tú? Pues, tus estudios en Iconaleta, ¿cómo salió esta convocatoria? Pues, yo estaba en primer semestre, acababa de llegar hace una semana, y nos hicieron un recorrido por el clientel. Después de eso nos pasaron a Centro Emprendedor, donde nos pasaron una película sobre todos los emprendedores. Y mis compañeros, al terminar la película, se salieron, y yo me quedé platicando con los directivos del Centro Emprendedor. Les platicé de una idea, y me mencionaron una convocatoria. Bueno, en sí mencionaron la convocatoria al entrar, al entrar al Centro Emprendedor. Ok. ¿En qué consiste el proyecto, así, a grandes rasgos? ¿Mi proyecto? Lo que tú estás presentando, por lo que fuiste nominado. Es una malla que purifica las emisiones de dióxido de carbono y que emiten los vehículos. ¿Una qué? Una malla. Se pone por el... ¿Una malla? Ok. Eso es lo que tú propusiste, y eso es lo que... por lo cual estás convocado. Sí. Bueno, en 10 días te vas, te vas a Nueva York, ya hiciste maletas, todo. ¿Qué te dice tu familia? Es muy orgulloso de mí. De hecho, aquí está mi mamá. Ah, mira, con gusto. La vamos a saludar. Y sobre todo tus amigos, tus compañeros, ¿qué te dicen? Pues, yo quiero hacer un ejemplo para ellos. Porque muchos chicos de mi edad o adolescentes, menores, tienen miedo de hacer su proyecto, tienen miedo de fracasar. Claro. Y yo quiero hacer un ejemplo de ellos, de que no hay que temer. Y quiero hacer un ejemplo con... Vamos a emprender y a mejorar nuestro país. Claro. ¿Cómo le puede hacer la gente para votar por ti? Para que de momento dado tengas más número de seguidores. Se meten en la página del Primo Nacional del Emprendedor. Fuerte, fuerte. Se van... Y ahí les van a dar un link para las votaciones. Ok. En la categoría 8B, estoy yo, y aparece como... Malla Purificadora Púrica. Malla Purificadora Púrica. Malla Purificadora Púrica. Ok. Entonces, repetimos. Malla Purificadora Púrica. Perfecto. Vamos a votar. Vamos a votar por Uriel. Es el ejemplo de que en México no debe haber distinciones en ningún tipo, sobre todo las socioeconómicas. Lo importante es este joven emprendedor que puede hacer ahora valer su sueño, su base realidad en Nueva York. Nos complace mucho, sobre todo a esta edad. Y es lo que debemos apoyar. Y nada de temores, ¿no? Por ahí también te vas a pasear, ¿por qué no? A conocer allá. Bueno, Uriel, pues estamos contigo. Te apoyaremos. Aquí desde el Conalep, Tlalpan 1, Roberto Rondero, TV Show, Rondero News. Te OP типos. Te OP és la insurance. TOO OPINion.